Mi nombre es Jaime González, propietario del negocio Mercado La 77, ubicado en el barrio Robledo Miramar. Hace 16 años que lo inicié aquí en este lugar, inicié con una parte pequeña y ya el negocio es el doble de lo que era cuando lo empecé. A mí me contactó un accesor de la empresa John Restrepo para que hiciera parte del proyecto de Minty para personas como nosotros que tenemos este tipo de negocio tuviéramos la posibilidad de acceder a equipos de computador con el internet y un programa de Wimpo. Las capacitaciones son esenciales, son la parte principal, por eso me quedé con el programa. En el momento que a mí me llegan las faturas, yo puedo ingresarlas todas al sistema y el inventario me está quedando en el sistema. Antes de pertenecer al programa, me demoraba mucho más para despachar a un cliente porque yo tenía que estar esperando que el cliente me pidiera el producto, empezar a hacer cuenta con lapicero, después con la calculadora. Esto es una herramienta de trabajo que nos da muchas más posibilidades y más agilidad para defendernos con el negocio. Sin este tipo de herramienta ya me siento manateado para trabajar. Yo lo recomendaría porque en realidad son cosas que van hacia el futuro.